Muy buenas, y muy peleadas, que muchas veces me decían, eres el favorito, y son los que se apresionan, una responsabilidad que nosotros también asumíamos, pero hoy ha sido durísimo, porque han caído grandes favoritos también, el cuarto ha sido el actual campeón olímpico, bueno, pues al final habla del gran nivel que ha habido, sobre todo con dos marchadores, tanto el brasileño como el ecuatoriano, que han estado muy por encima mía, y peleando hasta el final, porque el bronce no ha estado asegurado hasta los últimos metros. Recuerdo hace unos meses una charla allí en la Blume, hablábamos de todo, y hablábamos de aquel niño... Nos faltaba un casco, porque estaba en obra aquello. ¿Qué dejó? Es verdad, estaban arreglando la pista, el campo interior, aquel niño que dejó Llerena, porque buscaba un sueño, llegó a una residencia llena de deportistas, dejó atrás a su familia, dejó atrás su pueblo y su tierra, que es algo a lo que tiene mucho apego siempre, y yo creo que hoy, si me está poniendo a mí la piel de gallina, ya tira lágrimas en los ojos. Echar la vista atrás y todo eso mereció la pena. Claro, evidentemente, yo siempre he sabido que no era el mejor del mundo, y que sabía que tenía que trabajar como el que más, creo que en eso sí he sido el mejor del mundo, en ser trabajador, pues a lo mejor no tendría esa genética como otros tienen, y todos esos sacrificios que he tenido que hacer, pero no solo el sacrificio que yo haga, sino también, por desgracia, todo lo que tiene que sufrir mi familia, mis amigos, mi pareja, para que os hagáis una idea, mi pareja cuando vino a verme en Barcelona antes de viajar a París, yo le dije, Mar, aquí se come a las 12, se cena a las 7 y nos acostamos a las 10 de la noche. Sé que es verano, sé que somos muy jóvenes, pero esta es la vida, que por desgracia hay que llevar esa vida a Monacal, pero bueno, todo tiene su recompensa también, y al final, pues bueno, contento, súper orgulloso de que todo ese sacrificio, de cuando, siendo con 15 años, me llegó una carta a mi casa diciéndome, tenía que ir para luchar por un sueño, y que ese sueño se ha cumplido. Se ha cumplido a lo grande, tío, porque no sé si sabe el doblemente buena después de lo de Japón, de lo de Tokio, de ese cuarto puesto, y de hoy verte, no sé, kilómetro y pico, dos kilómetros, cuatro otra vez en el grupo, y yo recuerdo que me decías el otro día, no quiero pensar ni que estoy delante de la Torre Eiffel, pero imagino que, igual marchando has pensado, joder, somos cuatro otra vez y queda kilómetro y pico. Sí, y también pensando que, bueno, con lo que te ha dicho de Torre Eiffel, no quería verla durante la competición, eso significa que estábamos metidos en carrera, y yo pensando, por favor, que se quede uno más, porque evidentemente yo estaba intentando no desengancharme, peleando, he visto que cuando soltaba a Máximo, digo, tienes que aguantar aquí, no quería conformarme con el bronce, pero evidentemente tenían una marcha más, tanto el ecuatoriano como el brasileño. El brasileño tenía dos tarjetas y me iba controlando porque no quería forzar, y bueno, y peleando. Pero es verdad que cuando pase el tiempo, pues intentaré conseguir una bonita foto marchando con la Torre Eiffel de fondo, y nada, intentar disfrutar sobre todo ahora con familia, amigos y la pareja. La foto la vas a tener porque te han hecho muchas, y el recuerdo se te va a quedar grabado para siempre. Y yo lo único que te pido es que lo celebres con la familia, con los amigos, con Carrillo, que sé que es tremendamente importante para ti, porque en los malos momentos fue el que apareció para, no sé si rescatar o a lo mejor no dejar caer a Álvaro Martín, porque el atletismo ahí, evidentemente, tenía que salir en busca de un talentazo. Sí, además, la gente un poco se sorprendió, porque yo hice como un camino inverso. Primero fui de un pueblo a la gran ciudad de Madrid, y luego cuando empecé a entrenar con José, a los dos años, me fui de Madrid, de un centro de rendimiento, a un pueblo, a Cieza, a Murcia. A lo mejor la gente se asustaría diciendo, estás haciendo el camino inverso, ¿qué haces? Te vas a estrellar, pero yo sabía que tenía que estar cerca con mi entrenador, con las microinstalaciones que tenemos allí. Es un hombre, sobre todo, soñador, inspirador. Siempre nos dice, tenéis que ser humildes, pero a la vez ambiciosos, y yo me siento orgulloso. Él tiene un cuarto puesto, dos quintos puestos, y bueno, creo que le faltaba esto para cumplir con esa promesa que dijo de que si conseguía una medalla olímpica rompería el sombrero de paja como Samu Sabini. Encima, 100 años después de cuando se inspiró la película de Carros de Fuego, en París 1924, o sea, que imagínate. O sea, yo ahora tengo ganas de verle, quiero ver qué ha sido de ese sombrero, si la ha roto ya una maldita veo y si no romperlo junto. Eso te iba a decir, vete, celebra con tu familia, celebra con tu pareja, dale las gracias por soportar, como decimos muchas veces, este tipo de vida. Rompe el sombrero con Carrillo, y en unos días te veo por aquí porque hay un relevo que me imagino que Álvaro Martín quiere correr y ganar, marchar y ganar en este caso. Evidentemente quiero estar, pero voy a decir, perdona la palabra, una putada porque hoy quiero salir a quemar Madrid porque yo, evidentemente, no se gana siempre una medalla olímpica y con todo mi respeto me va a tocar joderme porque mañana hay que madrugar, hay que entrenar, no hay que tomarse ninguna cerveza y para pensar que quiero estar en ese relevo e intentar pelear por lo máximo. Bueno, pues si el día después del relevo de marcha no tienes con quién, tú mándame un guase y ya lo pago yo, lo que haga falta, lo pago yo, lo que necesitéis. Un abrazo a vosotros. Un abrazo a vosotros. Aquí se va un medallista olímpico, de verdad, aquí se va un tío grande, os lo digo en serio.